Grupo de Oro Presenta El 30 de enero del próximo año, al cumplir mis 75 años, me toca abandonar el cargo con que me distinguieron mis hermanos, confirmó en entrevista esta mañana el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Zinda. Obligado por las leyes de la Iglesia Católica, el obispo moreliano terminará si poco más de 19 años de estar al frente de la arquidiócesis que recibió de manos del Papa Juan Pablo II el 29 de junio de 1995. Entrevistado en el marco del 448 aniversario luctuoso de la muerte de Tata Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, el prelado se refirió al Papa Francisco como un hombre valiente que ha enfrentado con gallardía la defensa de los más pobres y señaló que la decisión del Colegio Cardenalicio no pudo haber sido más acertada. Acompañado por directivos de las universidades, Vasco de Quiroga, Latina de América y Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, hizo una breve pero profunda semblanza de Vasco de Quiroga. Concluyo refiriéndome a cinco aspectos para reseñar las grandes líneas de lo que fue su tarea. Primero, la capacidad de fomentar ambientes acogedores como experiencias concretas de fraternidad. Segundo, la prioridad que tiene la familia y el papel de la mujer. Tercero, el cuidado de las celebraciones y el modo de mostrar la belleza de la fe. Cuarto, la preocupación en la formación de los ministros de la iglesia. Y por último, quinto, el papel de los laicos como agentes de desarrollo y de evangelización. En este 448 aniversario de su muerte, como ya hemos escuchado, palpamos viva su herencia. Está latente la gran responsabilidad de hacer realidad en nuestro tiempo, esa utopía de una sociedad nueva, fincada en el respeto y en la colaboración solidaria de todos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Miguel Ángel Sánchez, Agencia Cuadratín.